Elisa Rebolo, portavoz de la Policía Nacional. Ha sido desmantelado un laboratorio de marihuana en Valencia. En principio, la policía tuvo noticias de que varios vecinos comunicaban que había un fuerte olor a marihuana que salía de uno de los locales del lugar. Se pusieron en contacto con el propietario del local que comentaba que lo tenía arrendado a un hombre de nacionalidad alemana. Este hombre, una vez que lo detienen y entra en el local, averiguan que tiene una plantación de marihuana con 600 plantas y además muy acondicionado. Es decir, tenía ventiladores y además filtros para que la salida de olores al exterior no fuera excesiva y así evitar que alguien pudiera avisar a la policía. El invernadero estaba perfectamente estructurado. Tenía en una habitación las plantas con 45 lámparas de calor y 5 filtros para que el aire saliera al exterior purificado y en la habitación adyacente tenía un sistema de riego con filtros de aire y motores de peceras y además un armario con lámparas de secado. Han sido intervenidas más de 600 plantas de cannabis sativa con un peso de más de 32.000 kilos, 97 bombillas y 49 lámparas de calor y más de 2.000 euros.